Hay una polémica. Tu hijo fue testigo de la muerte que se puede haber evitado. Es verdad, en la esquina del restaurante Figueroa Alcorta y San Martín de Tours. Cinco policías estaban en posición de tiro. Cinco, no uno, dos, tres, ni cuatro. Cinco, ¿no? Tenían que utilizar arma letal. El tipo estaba loco como un plumero, hasta que él no mató al oficial de Roldán, le metió una cuchillada al oficial de Roldán, nadie actuaron, después lo tuvieron que matar. Ese tipo podía haber sido bajado con una taser. Exactamente. Pero estamos hablando de un tipo en una situación de inseguridad en donde no sirve para... Además, perdón, Gaby, tenés razón, porque las taser acaban de ser aprobadas. Claro. Y dice que tienen personal capacitado. ¿Capacitado con qué? Capacitado de donde ayer se capacitaron, de un día para el otro. ¿Puede tirar una arma de fuego porque no va a poder dar miedo? Hay 60 pistolas. Claro. Tienen 240 personas trabajando en eso para aprender a manejarlo. ¿Cuatro para aprender a manejar un chumbo? No, cuatro. Dale, dejate en broma. Son para distintos turnos porque está en las 24 horas. No, si no sabés... Pero lo que vos llamás chumbo lo aprenden a manejar en 10 meses. Así que esto que se llaman taisers, tendrían que aprenderlo a manejar más rápido. Y salvaría vidas. Tal cual. No salga vidas. Yo creo que también salvaría la vida del oficial, ¿no? Del policía. Y de la persona también, porque de última lo inmovilizas. No, porque está el oficial, que es gatillo fácil, que puede tirar fácil. Y está también el que, por no hacer nada, como este señor que fue apuñalado, murió. Entonces creo que con la taisers es como una forma de... Ahora, son cinco policías. Un borracho con un cuchillo y logra matar a uno. Y sí. Porque no pueden actuar, Gabriel. Porque hay gente que piensa como... Porque no, porque el borracho con el cuchillo no puede decir, yo te voy a tirar a la policía. Tiene la obligación de decir... Son cinco. No, no, no. ¿Qué produce la taisers? ¿A quién le puede decir? ¿Qué hace la taisers? ¿Qué moviliza? La taisers te moviliza. Y caen. Durante cinco segundos creo que queda con... Es una descarga eléctrica. Se desprenden dos cables con dos diodos. Una picana. Se penetra en la piel y es una picana. Pero no te matas. Es una picana. Pero eso era bárbaro. No digas la boludez. ¿Es una picana o no? No, es una taisers. Es una descarga eléctrica. ¿Estas son las que compró Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad? Cuando era ministra de Seguridad. Ya había algunas taisers que se usaban en el 2017. ¿Para qué las usaron? ¿Para qué? Para entrar a los perros. Cuando entran a hacer un operativo en los barrios carenciados, que aparecen los perros ahí, ahí usaron. Con perros lo usaron hasta ahora. ¿Pero vos estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, totalmente. ¿Estás seguro vos? Sí, señor, lo dicen. Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Ahora hay 60, el gobierno lo autorizó, listo, ya está. No tiene que haber 60. Pero 60 no son muy pocas. 60.000 tiene que haber. Además, cada vez que lo disparás, 40 dólares. Cada vez que disparás. ¿Por qué? ¿Pero cuesta una vida 60 dólares? No, nada. Lo que quiero decir, ¿sabes cuántas veces? Esta policía no está preparada para nada. ¿Sabes lo que va a hacer? No está preparada, no. No está preparada. Tampoco puede actuar. El otro día, entre seis, con sillas, el otro día recoleta. Bueno, pero no subestimes también a las personas. ¿Qué querés que haga? Si sacan un arma y lo meten presos. Va a bajar el nivel de delincuencia y van a bajar las muertes por delitos de robos. Debe ser tan los problemas de inseguridad que todos los partidos políticos, ahora que vienen las elecciones, están enfocándose mucho más con el tema de la seguridad que la economía. Porque la economía, ya sabemos cómo está. La economía está destruida y trae problemas de seguridad. Están todos de acuerdo, ¿no? Los pobres los roban, ¿eh? No, los pobres los roban. No, los pobres los roban. No, los pobres los roban. No, no hay un efecto dominó, Chiche, no lo vamos a negar. Si la gente no tiene para comer y para darle de comer a sus hijos... No, no sale a robar. No, no sale a robar. No, no, no. El pobre no sale a robar. Pero una persona desesperada puede salir a delinquir. El delincuente roba y el delincuente tiene que aprender que tiene que pagar. Pobresas y hereditos no existen juntos. Pobresas, pobreza, hereditos. Tal cual, tal cual. Pero un padre desesperado que no tiene para darle de comer a sus hijos no se puede ver... No, no va, no, no. Gaby, ¿vos estás de acuerdo con la César? El que delinque es delincuente, no es pobre, es delincuente. Porque hay delincuentes con mucha guita también. Yo estoy de acuerdo que hay una policía preparada que no sea disparar la primera opción. Eso no es lo que está pasando. También un policía murió por no disparar. No, porque el policía te tiene que avisar. Alto, policía, a vos un chorro, un chorro, te avisa. Alto, ladrón, te voy a robar. No, te das cuenta solo. Te das cuenta solo. Entonces que el chorro se dé cuenta que si sale a afanar va a venir un policía y le va a tirar. Y se acabó el... Vamos, calma, presidente. Se acabó la historia. ¿A vos te asaltaron alguna vez? A mí me asaltaron un montón de veces. ¿Había un policía cerca? La última que hice un revuelo era acá en la cara. ¿Había un policía cerca? Me tiraron dos veces. Estoy preguntando. Y a mi mamá le rompieron la cara de la trompada para sacar un celular. ¿Había un policía cerca? Todo me pasa a mí, todo. ¿Había un policía cerca? No, no había... ¡Ah, sí! ¡Ese es el problema! Sí, había un policía cerca. Ahí está el problema. ¿Sabés qué me dijo? ¿Qué? En la calle Rocha me robaron un revuelo en la cara. ¿Sabés qué me dijo? Vamos a hacer la denuncia. No, es domingo el mediodía, no tomamos denuncias. Bueno, ¿pueden pedir la cámara? No, la cámara no. ¿Hace lo que digo yo? No, no pueden hacer nada. Tienen que estar mejor preparada la policía. Y mejor pagos también, Gabriela. Me cobran muy poquito a dar arriesgar su vida. A ver.